Música Concluyen con la Santa Misa en el Santo Sepulcro los tres días de reflexión y de encuentro sobre el tema del año, la vida consagrada. Música Les explicamos la experiencia del Padre Ibrahim, párroco de Alepo, entre tantos sufrimientos, un testimonio de resurrección. Música La ciudad de Jaifa se detuvo para dejar pasar una de las procesiones más importantes de Tierra Santa, la que va hacia el Monte Carmelo. Música Consagrada la primera capilla dedicada a Santa María de Jesús Crucificado, que será elevada a los altares el próximo mayo. Música En las inmediaciones de Hebrón, en Cisjordania, se ha encontrado una fuente bautismal de época bizantina, parte de un lugar arqueológico poco conocido. Música Una invitación que convoca a las diferentes culturas a reflexionar sobre los fundamentos de la identidad de la vida consagrada en la Iglesia y en el mundo, y sobre las exigencias formativas en los contextos contemporáneos. La vida consagrada está en el corazón de la Iglesia como elemento decisivo de su misión, en cuanto expresa la naturaleza íntima de la vocación cristiana, y la atención de toda la Iglesia esposa hacia la unión con el único esposo. Música Este mosaico explica bien la misión de la vida consagrada en la Iglesia. Este año, de hecho, se ha dedicado a la vida consagrada, y esto hace que las diócesis de todo el mundo promuevan momentos de encuentro y de reflexión. Por ello, también, aquí en Tierra Santa, se reunieron del 21 al 23 de abril institutos de vida consagrada y asociaciones de vida apostólica de Galilea y Jerusalén. La belleza de la vida consagrada está en la santidad y en el fruto de la santidad. En el logo del año de la vida consagrada, hemos querido representar al espíritu que aletea sobre las aguas. Pero las aguas en este lugar tienen la forma de un mosaico. Queremos representar en este mosaico la belleza de la vida consagrada en la diversidad de los carismas. Volíamos presentar en aquel mosaico la belleza de la vida consagrada en la diversidad de carismas. Durante el encuentro que tuvo lugar en Jerusalén, en el auditorium del Centro Pontificio Notre Dame, se reunieron unos 500 consagrados de diferentes comunidades religiosas. La mayoría son extranjeros que viven en Tierra Santa desde hace muchos años y que se ponen al servicio de la iglesia local con todos sus desafíos. Lo que se quiere la iglesia hoy es una fidelidad creativa. Lo que pide hoy la iglesia es una fidelidad creativa. Fidelidad no quiere decir estar en el mismo lugar, sino donde debemos estar. Y si debemos caminar, caminamos siempre siguiendo el soplo del Espíritu. Los tres días de encuentro se acabaron en la mañana del 23 de abril, con la celebración de la Santa Misa en el Santo Sepulcro, en el día en el que la custodia de Tierra Santa celebra sus 800 años. El padre José Rodríguez pidió atención para una vida consagrada apasionada por Cristo, que aquí en el Santo Sepulcro nos dio testimonio de la resurrección. Lo considero siempre un don del Señor, el ser llamada a seguirlo de cerca. El mundo necesita testimonios que crean en la resurrección y nosotros con nuestra vida estamos anunciando la resurrección de Cristo. Es posible una vida diferente, una vida en la que la paz y la alegría reinen en el corazón. Una vida en la que la paz y la alegría reinen en el corazón. Las personas consagradas son signo de Dios en los diferentes ámbitos de vida. Son levadura para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna. Son profecía de intercambio con los pequeños y pobres. Entendida y vivida así, la vida consagrada aparece como realmente es. Un don de Dios. Un don de Dios a la iglesia. Un don de Dios a su pueblo. Cada persona consagrada es un don para el pueblo de Dios en camino. Soy siriano damasceno, nato a Damasco. Soy sirio, damasceno, nacido en Damasco. Parto hacia Alepo en misión, donde seré el párroco de la parroquia latina, en el corazón de Alepo. No tengo miedo. No siento ningún miedo de la muerte ni de las bombas. Siento que esto no es mío, sino fruto de mi oración, de mi relación con Dios, con el Señor. Con esta fuerte convicción, el padre Ibrahim ha partido hacia Alepo. Entre tantos sufrimientos, las últimas noticias llegadas en la semana después de Pascua son muy graves. Ha sido una masacre, una catástrofe, un acto homicida. Bombardear con misiles tan potentes edificios en los que hay niños, familias, gente que está durmiendo. Son estas las palabras del padre Ibrahim. En medio de la destrucción, un testimonio de resurrección. Tengo esperanza en su presencia con la gente. Hay muchísimas dificultades, muchísimos desafíos, más grandes que nosotros. Un fraile no puede hacer muchas cosas, pero puede ser un signo. Basta que la gente vea por la calle el hábito, el vestido franciscano, y ya intuye que hay paz. Pero a quien le ha preguntado si el convento ha sido golpeado o dañado, él ha respondido que esto es lo último en lo que piensa. Se piensa mucho más, de hecho, en la vida de las personas. Lo más importante, dice el padre Ibrahim, es la vida de nuestras familias. La custodia de Tierra Santa está presente en Alepo con cuatro frailes que dirigen una parroquia en el barrio de Asisé. Considerada la situación actual en esta trágica y continua precipitación de los hechos, los frailes han decidido transformar el Colegio de Tierra Santa en un lugar de acogida permanente para familias de refugiados y religiosos. Incluso el custodia de Tierra Santa, el padre Pierre Batista Pizzabala, visitó la comunidad franciscana de Alepo y según cuenta, es difícil encontrar una solución. La ONU y las grandes organizaciones internacionales están ausentes y son incapaces de gestionar una situación compleja. Espero que tantas pequeñas acciones puedan, en su conjunto, elaborar proyectos para un futuro menos tormentoso que el actual. El padre Ibrahim, en cambio, está convencido de que en algunos momentos de la historia, la iglesia puede vivir sin ningún edificio de piedra, porque lo más importante es que haya una iglesia hecha de hombres vivos por la resurrección de Jesús. Esto es suficiente para volver a la vida, añade el fraile. Siento en mí esta fuerza, esta locura de la cruz, dar la vida por los hermanos. La Sagrada Escritura exalta la belleza del Monte Carmelo, allí donde el profeta Elías difundía la pureza de la fe de Israel en el Dios viviente. En estos lugares, a principios del siglo XIII, tuvo su origen jurídico la Orden Carmelita con el nombre de Santa María del Carmelo. Cada año en tiempo pascual, una solemne procesión en honor a la Virgen del Carmelo se repite. Una antigua tradición. Durante la Primera Guerra Mundial, tras la imposición de los soldados turcos, que dieron la orden a los frailes carmelitas de desalojar rápidamente el convento, llevándose consigo todo lo que quisieran, la estatua de la Virgen del Monte Carmelo fue llevada a lugar seguro en la iglesia parroquial de la ciudad. Donde permaneció hasta el final de la guerra. Cuando en 1919 fue llevada de nuevo al convento de Estela Maris, la acompañó una solemne procesión con la cual se quería agradecer a la Reina del Carmelo, su protección hacia Haifa y sus habitantes. Los años en los que he participado en esta procesión son los más bellos de mi vida, sobre todo porque es en honor a la Virgen Madre, que nos ha salvado de muchas desgracias. Y es una madre clemente, que siempre tiene compasión de nosotros y nos abraza con ternura y amor. Deseo a todos que estén bien y que no olviden la protección de la Virgen. Ella lo representa todo en nuestra vida. La ciudad se detuvo para dejar pasar la larga procesión. La comitiva llegó al Monte Carmelo cuando el sol ya se estaba poniendo. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Tual, impartió la bendición final en este domingo de gran fiesta. Tres kilómetros desde la parroquia latina hasta el convento de Estela Maris. Esta es una procesión cristiana, religiosa y social de Oriente Medio y especialmente de Haifa. Ojalá todos los cristianos de Oriente Medio, de Líbano, Siria y todos los palestinos en la diáspora hubieran podido estar presentes y participar con nosotros de esta alegría. Esta fiesta a la que damos gran valor sirve también para demostrar nuestra existencia y consolidar nuestras raíces en Oriente Medio. He venido con mi parroquia, San Felipe de Turán, con los escausos y con un gran número de fieles que se han reunido para honrar a la Virgen María en este día y para participar en esta maravillosa y bendita procesión popular. Toda la familia de María en toda Galilea participa de este día bendito para que seamos todos hijos de la Virgen María. Como dice nuestro proverbio, la madre reúne. Por ello la Virgen María nos reúne a todos en este día y cada día. Fue consagrada el pasado 18 de abril en Libilín, Galilea, la primera capilla en el mundo dedicada a Santa María de Jesús Crucificado, impulsada por la Iglesia Greco Melquita. María en Baguardi, hija de Tierra Santa, como la definió durante su beatificación San Juan Pablo II, será finalmente canonizada el próximo mayo en Roma. Todos damos gracias en primer lugar por este don divino, es decir, la santidad de Mariam Baguardi, hija de esta parroquia. Es una gracia que no merecemos, pero es un don gratuito del Señor. Damos gracias a Dios de que nos haya dado esta capilla dedicada a la Santa. Una procesión por las calles de la pequeña aldea, tierra natal de la Beata, precedió a la celebración eucarística que fue presidida por su eminencia Monseñor George Barcuni, arzobispo católico Melquita, junto al vicario patriarcal para Israel, Monseñor Yacinto Marcuzzo, con la presencia de un gran número de sacerdotes y una multitud de fieles. Felicidades por la canonización, felicidades por la consagración de esta nueva capilla. Debéis estar orgullosos y satisfechos. Habéis empezado una serie de celebraciones para la canonización, algo que no ha comenzado ni en Nazaret ni en Roma, ni en otro lugar, sino que lo hemos comenzado aquí. Felicidades, Cristo ha resucitado. Santa María de Jesús crucificado vivió las virtudes cristianas, el amor, la fe y la esperanza. Cuanto necesitamos estas virtudes hoy, en este periodo difícil. La Santa se ofreció a sí misma a Dios a pesar de las dificultades, los sufrimientos y las diversas experiencias y gracias a su determinación, fe, fuerza fascinada por el Espíritu Santo y por la Virgen, pudo permanecer fiel a sus votos y vivir constantemente una vida cristiana. María Ambaguardi nació en 1846 y murió en 1878. Conocida también como la Pequeña Árabe o la Flor de Galilea, le fueron concedidos una serie de dones como el éxtasis, la levitación, los estigmas, la transverberación del corazón y del don de la poesía. A pesar del hecho de que estaba revestida de virtud y vivía de gracias donadas por Dios, ella se sentía siempre imperfecta. Estamos tan felices todo en Ibilín. Siglos después de la venida de Jesucristo, María Ambaguardi será proclamada santa. Estamos tan contentos de ser nativos de esta ciudad, la ciudad de la Santa de Ibilín, su ciudad natal y donde recibió el sacramento del bautismo y la confirmación. La capilla permanecerá abierta a las 24 horas del día, a fin de que pueda convertirse en un santuario visitado por todos aquellos que desean rezar con aquella que podrá interceder por la paz en su tierra. Ain al-Mamudilla, la fuente bautismal. Así es conocida esta área arqueológica en la aldea de Tapuá, a cinco kilómetros al oeste de Hebrón, en Cisjordania. El lugar, abandonado durante largo tiempo y en estado de abandono, tiene su peculiaridad en el baptisterio que se aloja en su interior, que conecta con la figura de Juan el Bautista. La fuente bautismal se remonta a la época del emperador Justiniano, entre el 527 y el 565 d.C. El área en la que se sitúa es conocida como Kirbet d'Eir. Kirbet es el convento en el que se encuentra, de época bizantina. Tenemos dos estancias, una interna hacia el norte y otra hacia el sur. Parece que había también un patio delantero, con un pavimento de mosaicos de colores. Nosotros, como arqueólogos, hemos examinado el lugar en base a lo que se ha encontrado, y a los muchos restos de mosaico, que se han encontrado a causa de la utilización agrícola del lugar. Por otra parte, este convento está construido en piedra. Parte de ella es de época bizantina, mientras que una parte fue reconstruida en época cruzada. Por este motivo, encontramos muchas piedras usadas, según el estilo cruzado. El techo del convento es también de estilo cruzado, y creo que la ventana en el techo del convento representa la forma de una flor, símbolo del batisterio, que llega hasta hoy. Este lugar es llamado el bautismo. Se dice que en la antigüedad, los niños eran bautizados aquí, en este batisterio. Desde lo alto del monte se pueden ver los restos de una torre, construida para la protección de la fuente y del convento. De ella, vemos todavía el portal, que era cerrado con una gran piedra redonda. Sobre la puerta hay un dintel, con una cruz tallada y una inscripción en griego antiguo. La torre fue construida principalmente para proteger el batisterio, el convento y el resto de edificios religiosos en torno al batisterio. Este lugar, como torre, se asoma sobre construcciones subyacentes, y da directamente a los lugares religiosos, el batisterio y el convento. Pero su función, principalmente, era la de proteger la zona. Las aguas de la fuente en las inmediaciones de la fuente bautismal son utilizadas hoy para la agricultura. El lugar atrae a los habitantes de aldeas cercanas, que sobre todo en verano, vienen a sacar agua fresca de esta fuente. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.